Gracias. No me digas gracias, que el té estelado no sabe de qué le va a servir. Gracias, gracias. Ay, gracias, gracias, que lo único que sabe decir es gracias, gracias. Gracias. Dios... Ay, sufríse. Gracias. Está volando de fiebre, no me haga caso, perdóneme, perdóneme. Gracias. Perdóneme. Esos ojos, Flor. Sí, soy yo. Quédese tranquilo, quédese tranquilo y duerma, sé que está volando de fiebre. ¿Qué pasa? Te amo. Te amo, Flor, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Flor. Ay, don Frise. Ay, mi amor. No me digas, no me digas, no digas eso. Te amo, te amo, te amo. Ay, yo también lo amo. Si me estuviera así volando de fiebre, no sabe el beso que le daría. Te amo, soy la mujer de mi vida, fiebre. Ay, sí. 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 Sí, te amo. Sí, te amo. Amor, amor, está delirando, está delirando, está delirando, está delirando. Ahí está, ahí está, está delirando. No está delirando, no está mejor. Por favor. No, Flor, vení, vení. Voy a llamar al médico. No, 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 no. Acá al lado mío que me muero de fiel. Por favor, dame calor. No, no, que le voy a decir a Greta que me cuidaste mal. Por favor. Bueno, bueno. Tranquilo. Oh. Por favor, así, por favor, abrázame con tus manos de adita y sacame todo lo malo que tengo adentro, por favor. Ay, don Friso, no sé si voy a poder sacarle todo lo malo, pero voy a tratar de traer mis amuletos. Sí, vas a poder porque vos sos mágica, sos mágica y sos miadita personal, ¿sabes? Sí, vas a ver. Diosito, yo sé que la fiebre es mala, pero si fuera una te pediría que lo dejes afiebrado para siempre. No, besame, por favor. No, don Friso. ¿Usted se puede entrar? No, 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 Friso, escúchame una cosa. No, ¿qué se cree? Que yo, así, usted me besame y yo voy y lo... Besame o te enojo, me enojo. Bueno, a mí no me gustaría estar jugando con el tema de mi futuro y el pan de mis hijos. Ni después ni, ni... Lo voy a besar, pero debiste ni eso. Y me gustaría... Ay, no. No. ¡Ay! ¡Son todos los que vas a deporteria! ¿Qué pasa? ¿Querías besar a mi novio? Nada que a ver, estaba como dando un avioncito, estaba tratando de cuidar, porque parece que está ahí… Sí, lo querés cuidar. Lo querés cuidar. ¡Anda, te amo para el medico si lo querés cuidar! No grite, no grite. Desapareced. No grite. Desapareced de mi vista. No... ¡Despareced! Y, vos acostate. ¡Ah, ay! ¡Todo el mundo!